Bueno, el proceso audiovisual de esta obra ha sido bastante colaborativa y también compleja porque como estamos trabajando en dos teatros distintos, a distancia, uno en Bio Bio y otra acá Ocho cámaras operando simultáneamente durante toda la obra Es una idea que no se trata solamente de transmisión streaming, sino que cada teatro pueda tener la información del cual, si estamos en Teatro de la Católica, estamos viendo las imágenes del teatro Bio Bio Lo multimedial, el diseño, las luces también tienen que estar un poco pensado a lo audiovisual Rescatamos videoarchivos de las actrices, lo que también hace un sentido más documental Y ahí todas las capas juegan a cuajar de que el universo audiovisual también tiene una coherencia dentro del relato que estamos tratando de contar